Yaret, sí. Oye, amiga, ¿qué necesita un hombre para estar contigo? En primera, que esté soltero. Que me dé cosas cuando, pues... O sea, que me dé cosas que me gustan, por ejemplo. O sea, que tenga varo. También. Sí o no. Sí, sí. Que tenga varo. Pero a la vez que tenga sentimientos. Roberto, Enrique, Jesús, que sentíela. Amigo, ¿qué necesita una mujer para salir contigo? ¿Qué? No, 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 yo no quiero viejas. ¿No? ¿Entonces quieres macho? No, sí, no puedo. No, yo también, yo no quiero novia. Ah, bueno. ¿De dónde me gusta? Que esté bonita. Guapa. Ah, ya. Y que tenga buenos sentimientos. Ah, bueno. ¿De cuerpo o de qué? Pues de todo, así, todo en general. Ah, bueno. No, amigo, ¿qué necesita? ¿De qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesita una mujer para salir contigo? Ah, pues... No, pues nada, nada más que sea buena persona. Ah, quizá que... No, pues como mi novia. Sí, como mi novia. Ah, ¿tienes novia? Sí, sí. ¿Y cómo es tu novia? Bonita. ¿Y qué más? Y tiene bonitos sentimientos. Ah, bueno. Y güerita. Sí. Gracias, amigo. Sofía. Sol. Y Eldin. Ya mire. Amiga, ¿qué necesita un hombre para salir contigo? Eh, que no sea infiel. ¿Y qué más? Eh, que sea detallista. Estallista. ¿Tu amiga? Este, guapo, alto y con buenos sentimientos. ¿Con buenos sentimientos? ¿Tu amiga? ¿Con buenos sentimientos? Ángel Uriel. Amigo, ¿qué necesita una mujer para salir contigo? Eh, pues no más que tenga bonitos sentimientos y, pues, que me sepa valorar y que no sea interesada. ¿Y tu amigo? ¿Cuál es tu nombre? Casiel. ¿Qué necesita una mujer para salir contigo? Bonitas hojas, sentimientos y que no me ponga el cuerno.